Suavitud, ah, que vuelva su suavitud Que la penumbra llegue al cielo Que no me va a llegar al cielo Ella es solo soledad y silencio Nomás en esta claridad ¡Ay, no lo puedo pasar! ¡Pasa la fe! ¡Sigue, amigo! ¡Sigue! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le están a Mayita! ¡Le están a Mayita! ¡Mayita! ¡Mayita! Puro recuerdo, puro recuerdo